Bueno, viejo Wilfredo, que bien hombre, me gusta esa cortinita, póngale un poquito esa cortinita, el maestro Rodolfo Icardi, si o no, ni cuerpo ni corazón dice la cumbia, póngale un poquito esa cortinita Wilfredo, hombre, bien bacano a esta hora, hoy es viernes, bueno, permítame que a esta hora voy a informarle a todos ustedes de que estamos invitándolos a nombre de Arte Bucal, si usted quiere tener, como le parece su ortodoncia, sin cuota inicial, desde 40 mil pesitos en Arte Bucal, además le incluye retenedores, tres profilaxis, dos reparaciones y sesión de aclaramiento, esto es en Arte Bucal, si usted está el día en sus cuotas, tiene la oportunidad de ganarse una espectacular moto AKT110, visite Arte Bucal en la avenida 30 de Agosto, número 39B07, en el teléfono 329-5333, es Arte Bucal, permítame que a esta hora voy a invitarlos también porque estamos a nombre del mantenimiento para neveras y lavadoras, si a usted su nevera le está sonando como si fuera un avión, usted la abre y eso le traquea por todo lado, o la lavadora, no importa, el mantenimiento es a domicilio, comuníquense en el teléfono 329-6011 o en el 318-602-9467, y además se pintan nevecones, es el mantenimiento para neveras y lavadoras a domicilio, permítame informarle a esta hora que estamos invitándolos a nombre de África, el Salón de Belleza, que lo invito a usted para que tenga el corte, si ya llega el fin de semana, si usted quiere estar bien presentado, bien titino o bien bonita, bella dama que me observa a esta hora, los invito para que visiten el Salón de Belleza África, en el Bolívar Plaza Local 120, no voy a creer que porque quedan en Bolívar Plaza, son precios de otro mundo, no, 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 es económico y aparte de eso es calidad, en el Bolívar Plaza está África, Salón de Belleza, 324-4403, es el número telefónico para que usted reserve su cita, para que usted vaya y le hagan el manicure, el pedicure, que yo quiero que me hagan el corte de voz, el del manager man, no hay ningún problema, ya se lo hacen si uno en donde, en África, 324-4403, permítame que a esta hora también estamos, a nombre de lo que es la tecnología, ingeniero, no, vea, me va saliendo ahí de una, a nombre de los ornametales, ¿cómo le parece? Si usted necesita el servicio de dobladora, además de carpintería, las estructuras metálicas que usted quiere mandar a hacer su marco, un marco o una puerta bien bacana o unas rejas elegantes, ahí está, ornametales, tienen servicio de curvadora, tubos, canales, lo que usted necesite, en la calle 8, número 23 a 25, en el barrio del Japón, en Dos Quebradas, el teléfono es 330-2196 o en el teléfono celular 315-409-4010, es los ornametales, para que usted consiga lo que quiere, permítame que a esta hora le voy a informar a amigo televidente, de que estamos a nombre de un espectacular paseo al río La Vieja este fin de semana, el plan incluye balzaje por el río La Vieja, avistamiento de aves y animales de la región, baño en cascadas del río, ¿cómo le parece? ¿Se baña bien bacana bien la cascada? El peligro es que le salga un ruñaño, ¿sí o no? Pero de resto, no hay ningún problema, usted tiene almuerzo tipo fiambre, seguro, usted si tiene transporte le vale únicamente 60 mil pesitos, si no tiene le vale 80 mil pesitos, puede comunicarse al teléfono 325-3888 o al teléfono celular 316-878-2261, es el paseo este fin de semana por el río La Vieja. Señoras y señores, vamos llegando hacia la parte final de Sele Tiene, pero todavía nos falta una tandita bien bacana, nos falta una tandita de videítos, nos falta todavía más anuncios clasificados, porque tengo habilitada la línea y el correo electrónico, nuestro correo se le tiene a arroba canal 81.tv, nuestra línea telefónica 345-5858, ahí está el correo electrónico, pero la invitación muy cordial es para que usted se programe, porque llegó el día este fin de semana, ¿cómo le parece este domingo? Usted yéndose a compartir con el caballero Nelson Velásquez, voy a mostrarles esto, en Limoncito con Ron en Cumbia, cupo limitado, para que vea a este caballero, se llama Nelson Velásquez, totalmente gratis, de cachete, gratis es gratis, no le vale ni un solo peso el ingreso, gratis, para que usted se vaya el domingo, a ver a Nelson Velásquez, en vivo, a Limoncito con Ron en Cumbia, para todas las mujeres, además, esta espectacular agrupación que se llama Limón Bandamix, como viene el amigo Chaleco, va a estar allá, el teléfono para que usted reserve, es el 312-714-2425, o puede ir a reservar directamente hoy, a Limoncito con Ron en Uniplaza, bien bacano, donde usted goza más que en su casa, Limoncito con Ron en Uniplaza, bien bacano, allá está el DJ Johnny también, está el viejo Ruñaño, o Doña Erci, que le reservan su mesa, porque es cupo limitado, no es el video pues, uy, elegante es a Wilfredo, lo veo largo, ¿no? ¿Cómo? Ahí me caigo de esos rieles, permítame que a esta hora, lo voy a invitar para que continuemos viendo videitos, está el DJ Johnny ahí programando bien bacano, porque vamos a continuar con Se Le Tiene, bien elegante, no le olvide este domingo, vamos a estar con Nelson Velásquez, en Limoncito con Ron, con Cumbia, puede reservar desde hoy, de una vez y de una vez, ¿en dónde? En Limoncito con Ron Uniplaza, donde usted goza más que en su casa, no hay ningún problema, señores y señores, más música y más videos, con el DJ Johnny a esta hora, en esto que se llama, Se Le Tiene.